¡Hombre! ¡Mátios! ¡Hombre! 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 ¡Abajen los tropes! ¡Que me da que a mí me daís! ¡Alguien o ellos! ¡Ni te están acá! ¡No olviden a mí me llengan de... ¡No me levantan! ¡Animal! ¡No me levantan! ¡No me levantan! ¡Hoy me largo, llueva! ¡No me levanto con tu piedra! ¡Hoy me meto con tu piedra! ¡Hoy me meto sin dolor! ¡En mi cabeza mi intenso! ¡Y con la fuerza me salió! ¡No me levantan! ¡Acción! ¡Añad! 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 ¡No! ¡No! ¡Añad! 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 ¡Así! ¡La guerra! ¡Añad! ¡Añad! ¡O ya! ¡No hay que matarnos! ¡Gracias!